Y sepa que el conductor de un vehículo perdió el control y penetró hasta las oficinas de Vimenca, ubicada en la avenida Independencia, al lado de la discoteca Jet Set, Distrito Nacional. En imágenes que circulan en redes sociales se puede observar el carro en el interior del establecimiento tras impactar y destrozar los cristales de la parte delantera. Agentes de la seguridad privada de Western Union acordaron la zona del accidente. El conductor no ha sido identificado y se informó que no hay personas heridas.